...cuántos metros, décima del programa. El juez espera el momento indicado. Quietos todos, allá van los participantes. Largada pareja por la parte central, el tordillo My Running Mate. A tomar la punta, ataca Catiredero por la parte interior y también Harvard, tercia en la lucha. En el cuarto lugar se está ubicando Señor Real a dos largos. Quinto viene el ejemplar Ray Cris, en el sexto puesto a siete de la punta, avanza Soberbio. Más atrás está accionando Señor Blanqués, también viene Kerep, penúltimo. Está Simón Tiedi, en el último lugar se quedó Juan José. Han recorrido el primer cuarto de milla, Catiredero, dominando, pegado al riel. Catiredero, adelante en el segundo, My Running Mate, Harvard, el tercero Ray Cris. Se cuela por la parte interior y se aproxima al puntero. Mientras tanto, en el quinto lugar quedó Soñorreal a seis largos. Después intenta acercarse Señor Blanqués con Soberbio. Catiredero, adelante, ataca por el centro de la cancha. Otra vez Ray Cris, cuando quitan la última curva, se abre mucho Harvard. Entran ya al derecho, Catiredero, adelante. My Running Mate con Ray Cris y ahora sí Sueño Real. Se cuela por la parte interior de la pista, en la mitad de la recta. Catiredero, adelante, insiste Ray Cris por el centro y Sueño Real. Pegado al riel con My Running Mate por la parte exterior. Catiredero, crecido, Ray Cris a la carga por fuera. Ray Cris contra Catiredero y por dentro el ejemplar Sueño Real. Ray Cris está dominando el siete, Ray Cris. Segundo Sueño Real, tercero Catiredero, cuarto Soberbio con Señor Blanqués. Después My Running Mate, Kerep, lejos, Simón Jett, penúltimo Harvard, último Juan José. Gracias por ver el video.